San Zenón, mártir de Nicomedia, septiembre 2. Zenón fue un cristiano del siglo IV que vivía en Nicomedia, localidad de la provincia romana de Vitinia, hoy Turquía. De él se tiene pocos datos, pero en el martiriólogo romano aparecía como mártir junto con sus hijos Concordio y Teodero. En el nuevo martiriólogo romano aparece solo él y su fiesta se celebra el 2 de septiembre. Juliano el apóstata. Algunos autores apuntan a que habrían sido víctimas de una de las persecuciones del emperador Claudio Juliano en el año 362, más conocido como Juliano el apóstata. Era hijo de un hermanastro de Constantino, quien había promulgado el Edicto de Milán, que iba a dar libertad de culto en el imperio. Sin embargo, Juliano determinó que durante su mandato se volvería a instaurar el paganismo grecorromano. Esto, lógicamente, repercutió en la vida de miles de cristianos que habitaban por todas las provincias romanas. A la muerte de San Zenón le había precedido el martirio de muchos cristianos en Vitinia, por orden del emperador Dioclesiano. De hecho, se tiene constancia de que en el año 303 hizo derribar la iglesia. Los cristianos tuvieron que marcharse a las montañas y cuevas de la zona, y allí murieron de hambre la mayoría. La festividad de estos santos mártires de Nicomedia se celebra el 23 de junio. La oración de San Zenón, Dios de todo poder y misericordia, que infundiste tu fuerza a San Zenón, para que pudieras soportar el dolor del martirio. Concede a los que hoy celebramos su victoria, vivir defendidos de los engaños del enemigo. Bajo tu protección amorosa, por nuestro Señor Jesucristo. Amén. San Zenón ruega por nosotros.